Hola que tal amigos, bueno pues en un video más de su canal favorito Jorge Arevalor y en esta temporada y en todas las temporadas del año realmente queremos que la energía fluya de la mejor forma pero en estos casos cuando estamos cerrando un ciclo de 365 días cuando se está acabando un año queremos terminarlo de la mejor manera, el año viejo pero que el año nuevo haya la mejor energía para que todo lo que tenemos proyectado pues lo podamos realizar aquí me acompaña Isaga Avilés que ustedes saben bien que es estudioso y orientador de todo lo que es energía a muchos niveles quiero que nos platiques bienvenido gracias Jorge, que gusto estar aquí que nos platiques en este caso lo primero que celebramos es con una gran cena lo que es la noche previa al nacimiento del niño Jesús para todos los que somos cristianos, católicos pero finalmente es un tiempo en el que lo que queremos es bonanza para nosotros, para nuestros seres queridos y en el mejor de los casos para toda la humanidad ¿qué podemos hacer para que a manera de rituales o a manera de un lavado espiritual podamos generar la mejor energía hacia nosotros? mira yo, hay varias cosas que yo siempre recomiendo cada año y voy a empezar por la primera, yo siempre recomiendo que antes de finalizar el año por ejemplo antes de 24 o antes de 31 se haga una limpieza por cada cuarto de la casa eliminando mínimo 27 objetos ¿27? ¿por qué 27? porque es el número en el que está estratégicamente dentro de la energía y dentro de la numerología haz de cuenta que es donde quitas como, ¿cómo te explicaré? como el tumorcito que está acumulado, haz de cuenta hay una, 27 al final te suma 9, que tiene que ver con la depuración entonces de cada cuarto, yo siempre les digo es entra cada cuarto, empieza a quitar y a tirar todo lo que no te sirva mínimo 27 objetos si son más es mucho mejor los chinos a esto le llaman coroto los corotos para que me entiendas son energía que ocupa un objeto que es un objeto que tú ya no usas y que ya probablemente tienes un año, dos años ahí guardado y que en el momento en que tú lo quitas, dejas un espacio para que ese espacio se llene con nuevas oportunidades lo quitas para no volverlo a poner para ya no volverlo a poner, o sea, vas a tirar, vas a sacar lo que ya no te sirva ahora esas cosas, ¿los puede uno regalar o es contaminar a quien se lo regale? no, lo puedes regalar, yo siempre recomiendo que lo donen porque obviamente hay muchas fundaciones y asociaciones que ocupan ese tipo de cosas lo que definitivamente ya no sea servible, pues bueno, obviamente eso ya va a parar ¿venta de garage? venta de garage, o literalmente la cuestión es que no esté ya siendo parte de tus cosas exacto, y sobre todo que son cosas, porque somos mucho de ir guardando que el arreglo de la quinceñera, que el monito de no sé dónde que la camisa que me voy a poner para cuando adelgace los 5 kilos con un caballero o sea, entonces todo ese tipo de energías muchas de las veces forma esa energía estancada que está acumulada de tierra, de energía, de muchas cosas cuando tú las quitas, haz de cuenta que a la casa le das como una limpieza energética y haces por lo tanto que esos huecos se llenen con nuevas oportunidades muy bien entonces eso se, yo recomiendo que lo hagan en un periodo aproximadamente de 9 días entonces se pueden ir por cada área mucha gente me pregunta, bueno, ¿y cómo lo hacemos en un baño? porque no podemos quitar 27 objetos les digo, no importa, saca todo lo que tengas en el baño ya ves que guardamos qué pastita, qué pastillas, lo que sea saca todo, vuelve a limpiar y lo vuelves a meter eso ya es mover energía ah, muy bien aunque lo pongas en el mismo lugar o hay que cambiar no importa que lo pongas en el mismo lugar la cuestión es mover la energía del año para que la energía que se estancó a lo largo de un año se renueve para la que va a entrar nueva eso es lo más importante otra cosa, todo mundo a través de regalar objetos regalar detalles es como manito, estamos el cariño, el amor que te tengo digo, en muchas ocasiones uno hace regalitos por conveniencia social, laboral en fin, pero yo creo que también de alguna manera ya esa energía que va cargada de pues lo quiero para tu prosperidad y la mía en caso de que sea tu jefe o quiero demostrarte hermano, mamá, sobrina, sobrino quiero demostrarte mi afecto porque sé que esto lo querías o creo yo que te va muy bien es yo que ya va cargado de buena energía la intención definitivamente carga al objeto entonces si tú por ejemplo lo haces con una muy buena intención aunque sea algo que a lo mejor no es tan útil a lo mejor para la persona o para la casa pero lleva una buena intención ahora si tú me preguntaras ¿cuál es el objeto que mejor se puede regalar para una buena prosperidad a una persona? ajá son estas manzanas que la gente forra con un puro clavo de comer clavo de olor clavo de olor si no has fijado que hay unas manzanas que después las forran todos de clavo de olor manzana real manzana real y esa manzana te dura un año porque el mismo clavo lo conserva entra como conservador entonces tú colocas la manzana la llenas toda que no quede en ningún huequito de puros de puros clavos tapizada tapizada y normalmente se ponen arriba de una cama de canela y entonces tú regalas tu charolita con manzanas con la canela y lo entregas porque eso es para que tengas una buena prosperidad para el próximo año mi hermana el año pasado me regaló esta camisa la canelita y las manzanas yo me las consigo porque me vuelvo a regalar que es para que vuelvas a ir a la tienda sí, que necesidad, ¿verdad? para que vuelvas a ir a la tienda para que mira que bien me queda sí, pero eso te puede ayudar e independientemente, lógicamente la intención cuenta mucho así es otra cosa que también recomiendo mucho es que hagamos un análisis de todo lo que hicimos mal por ejemplo, que digamos este año a lo mejor no hice ejercicio este año a lo mejor anduve de un genio espantoso anduve de un grinch entonces todos esos elementos negativos comida mal, la gula, lo que tú quieras apuntarlos y después con esto energéticamente pedir que esto no se vuelva a repetir en el año y lo quemas con un cerillo de madera y es un símbolo en el que tú estás eliminando los aspectos negativos que tú generaste para que no arranques el año nuevo con energía negativa ¿me explico? entonces eso es otra cosa que también recomiendo mucho mira, a lo largo de mi vida he escuchado en varios programas de televisión, ahora en videos de YouTube estas recomendaciones a fin de año y yo lo que he tratado de hacer es hago mi lista con base a deseos reales auténticos no misiones imposibles y sí, sabiendo que probablemente enero y febrero hago dieta pero para marzo y abril ya medio la solté y digo bueno no vas a ponerte hecho una sílfide porque también ¿a poco vas a ir al nutriólogo? vas a tener complementos vas a ir al gimnasio entonces digo si soy realista y no voy a ir ni al nutriólogo ni nada voy a tratar de tener intuitivamente y con base a mi experiencia una alimentación más saludable y eso me hace que si no voy a hacer la dieta para ir a buscar la lupita para que me dé una corona de reina universal entonces bueno lo que voy a hacer es estar lo más saludable posible te voy a decir donde está la clave el saber pedir mucha gente pide en el deseo por ejemplo quiero estar delgado quiero hacer ejercicio o por ejemplo otra gente dice quiero obtener aquello la clave está en pedir los aspectos negativos ¿por qué? porque cuando tú eliminas los aspectos negativos de tu vida automáticamente generas que la parte positiva se active entonces por ejemplo si no vamos al gimnasio y no comemos bien puede ser por pereza por flojera cualquier cosa entonces si a lo mejor yo trabajo con mi pereza diaria y yo pido que se elimine probablemente es el que me va a dar el motor para yo todos los días ir a lo mejor a hacer yoga o el gimnasio o cualquier cosa entonces es quitar los aspectos negativos pedir que eliminemos esos aspectos negativos porque sabemos que automáticamente el universo te va a dar los positivos así es entonces así nos evitamos el conflicto de decir chín este año no fui el gimnasio y este año no adelgacé y este año no me compré y este año no ahorré o sea que es donde mucha gente se frustra es que la lista es imposible pero deja tú eso que es imposible es a veces exigimos más de lo que por eso a eso me refiero a eso se hace imposible de que ponte metas alcanzables pero aplícate a que te pongas una meta imposible una lista imposible y entonces está muy difícil pero acuérdate que la parte imposible nada más radica en una sílaba tú le quitas la im y se convierte en posible entonces a lo que voy es que si trabajamos desde la parte negativa es más posible que esa lista se realice así es me explico y esa es otra esa es una segunda que yo de una tercera que yo recomiendo mucho es toman siete limones los parten a la mitad limones de los mexicanos verdes que todo mundo conocemos los que a veces no tienen una gota de limón que también más secos que cualquier otra cosa entonces agarras siete limones y con la con la pulpita de limón empiezas a aplicártelo desde la cabeza de tu cuerpo incluyendo el cabello de tu cabello todo el cuerpo todo el cuerpo no quiero saber qué parte del cuerpo no y si te arde todo pues de inscripción te pones los siete limones la acidez de limón tiene la acidez correcta para quitar de la memoria del órgano más grande que tenemos en el cuerpo que es la piel quita la memoria y la recetera entonces tú la vas a aplicar durante 15 minutos no más porque entonces te quema ¿me explico? entonces 15 minutos te aguantas muchas de las veces vas a estar brincando con mucha pulina en la regadera porque obviamente empieza la picazón el sudor si tenemos un granito cualquier cosa pero también en genitales y todo todo pues digo todo bueno menos ojos nariz y boca de ahí afuera todo ni otras mucosas como el ano no, 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 no digo no lo vas a introducir pero si por ejemplo las pompis ah, bueno o sea porque si me imaginé ya me veía corriendo azotándome ¿no? por toda la estación sí no o sea obviamente por encima como decimos lo dejas reposar 15 minutos y a los 15 minutos te metes a la regadera a bañar con agua tibia caliente y esto hace cuenta que es como si tú hubieras ido a que te fueran a barrer la chalma o te fueran a barrer con una albahaca y con huevo y es como si hubieras ido como a tres espas vas a quedar ligerito es a través del pH ¿verdad? exactamente y de la acidez del limón que es donde funciona con el pH entonces obviamente esta es una de las mejores limpias que tú puedes hacer para quitar si perdimos con la novia si se murió un familiar si perdimos un fracaso si me fue mal en el año o sea es una forma de quitar la memoria que inconscientemente mi piel está programando y es una memoria que puede volverse a repetir el próximo año entonces de estas tres formas yo recomiendo que lo hagan mover 27 objetos la lista que se puede quemar con un cerillo de madera y la limpieza física que se hace con el ácido de limón 7 limones así es no importa el tamaño que estés con 7 limones tienes 7 limones o sea si estás delgadito te buscarcas si estás así chanchote te tienes que acabar los 7 limones la idea es que con la misma pulpita todo se vaya te alcance te alcance entonces si tienes pareja te puede ayudar la pareja o tiene que ser tu mano no 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 sobre todo por la cuestión de la espalda claro yo siempre recomiendo que si fuera un mes que están casados tienen pareja obviamente tu pareja te ayude y todo bien lo que sí los recomiendo es que si se empiezan a emocionar cuando se están ayudando se esperan a quitarse el limón no pues ahí te entra porque ya me ha pasado casos en que en que me han hablado y me han dicho que tienen quemaduras pues lógicamente porque no se aguantaron me explico entonces tiene que ser después de que ya ustedes se hayan bañado con agua tibia y eso es lo mejor que podemos unos conocidos nada que ver es parte de la feliz navidad contar anécdotas divertidas una amiga y su pareja en algún momento de la noche entró el erotismo y al estar en la faena de pronto hay el lubricante y este y pues se pone el lubricante y que empieza un ardor un ardor insoportable al grado de llorar y levantarse y a ver que estaba pasando no era el lubricante se había puesto ay si jo ay te encargo no 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 que horror que cosas no pero pues son quemaduras horrendas no 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 y bueno acabaron en el médico hospital y todo pero bueno es que cuando ya estás en la temperatura alta ya te olvidas de todo con tal de es una anécdota que nunca se me olvida porque me estaban contando la tragedia y ya me conocen quienes me han visto los videos yo no puedo controlar la risa y me empecé a reír y a reír mucho y bueno ahorita que dije que limón dije no me hacía otra peor peor que la Sijot no hay pero esto funciona mucho y definitivamente hay un punto clave en estas fechas la cena si y te voy a decir por qué importa la cena no tanto olvidémonos un poquito de la parte cristiana de las celebraciones y de todo esto simplemente es la energía que le damos a un comedor o sea es la intención que le damos a los alimentos es la intención de estar reunidos en familia que todo este año es muy complicado reunirnos en familia por todo este tema de la pandemia entonces darle esa fuerza hay una parte que mucha gente hace por ejemplo dar las bendiciones hacer las peticiones por cada uno de la familia pedir por la gente del mundo o sea la intención de la cena para mí es el círculo más importante no importa si tienes una familia de 15 personas no importa si tienes una familia de 2 o sea o tú solito porque yo sé que mucha gente la pasa sola yo siempre les digo tengan un esplendor en su mesa a qué me refiero comen lo que ustedes quieren un buen vinito o su refresco o sea vivan arréglense eso es fundamental todo este año hemos andado en tenis en pants en chanclas o sea porque no hemos salido me explico entonces ese día una gala para ustedes mismos y yo creo que ese es el mejor cierre que le podemos dar fíjate que pasa algo muy curioso y yo quiero reconocérselo a mi mamá mi mamá por un lado y yo siempre he estado en contra de eso y hemos tenido nuestras ligeras controversias en que todo el mundo le regalemos algo a todos y si es de la tienda de bolsa rosa es mejor entonces yo siempre decía no estoy en contra del comercialismo del mercantilismo no 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 que no pero por otro lado mi mamá procura que cada quien diga una oración y nos bendiga super bien que todo el mundo se arregle que yo también decía por qué pues si yo quiero yo quiero decir así 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 o así pues una camisita nueva y tal y mi mamá dice no pongas ese traje y yo pero por qué qué incomodidad y qué saco y todo la verdad nos quedamos a medias ni esta camisita ni el traje claro algo casual normal claro así es este pero si algo de reconocer es que esa energía que tú comentas se produce a raíz de que empieza el sobrino el hermano la mamá empiezan a decir alguna frase que nos llena de amor totalmente de fe y de esperanza y sobre todo sabes que por ejemplo nuestra generación de nuestros papás que eran los que nos inculcaban estas cosas tan bonitas ya se están perdiendo Jorge o sea ahora los jóvenes prefieren irse mejor al antro sí van a pasar un 24 que está con su familia cuando estas cosas te dan los valores y las fuerzas las formas perdón que cuando tú estabas joven renegabas el traje y hoy dices qué bonita estructura sí me dio mi mamá mi papá en una familia tan grande entonces esas son las cosas que yo creo que tenemos que rescatar en el 2021 por eso cuando yo critico o criticaba toda la mercadotecnia en torno a las festividades porque si te fijas las tiendas son las primeras que te sacan la festividad al grado de que como la revolución mexicana no vende pues entonces pasando el día muerto se empieza la navidad muchas veces el presidente de la república le grito independencia y van y colocan las coronas del viento en las tiendas ahorita ya publicidad hasta el 14 de febrero imagínate pero ya estoy entendiendo que aunque yo esté en contra de eso por un lado te voy a decir que me encanta a mí ver los adornos navideños me va llenando de ese espíritu tan bonito en el que sí se provoca una reflexión dirán todos bueno es que la reflexión se debería de ver diario pues sí pero no ocurre diario ¿verdad? entonces si hay una temporada del año en que te pones más espiritual y con ganas renovadas de ser cambios positivos en tu vida aprovechemos de que nos dure todo el año pero hay un porqué lo que pasa es que entre el 21 y el 25 de diciembre el sol sale de su de su eclíptica e inicia una nueva transición que se conoce como el nuevo año solar ¿me explico? es por eso que se adecuó el nacimiento de Cristo el 24 de diciembre porque todos sabemos que no nació ese día entonces esta energía del sol cuando sale y entra a todos nos pone muy sensibles súmale a esto la parte bonita de la decoración la navidad el pesebre o sea tantas cosas tan folclóricas que a mí me encantan pues lógicamente hace esa energía podamos nosotros impregnarla de muchos muy buenos deseos por eso todo el mundo se perdona aunque el día 2 de enero ya se le dieron pero tiene que ver con esa energía y a mí me parece increíble que rescatemos estos valores que mencionas y mira el otro día estaba viendo yo pensando precisamente con Edgar en que oye que bonito sería vivir estábamos viendo no me acuerdo ahorita el nombre porque no conozco a mí luego ya conociendo las ciudades ya se me queda el nombre pero está en en Suecia ¿es Suecia? ¿Suecia? sí en Suecia está un pueblo maravilloso totalmente navideño pero así está todo el año al lado de un lago es muy conocida la ciudad pero yo no me acuerdo del nombre y entonces me puse a pensar está en las faldas de una colina que es un bosque así lleno de árboles muy hasta dan miedo ¿verdad? y pero bueno luego ya desde medio cerro para abajo hay un castillo luego está una catedral luego está las callecitas están las cabañitas está un orillo en toda la riviera del lago está a una orilla muy bonita una avenida todo en pequeño no es una gran avenida es muy rural pero a la vez ya ciudadcita o sea no no de plano rústica sino bien montada hermoso bueno y decía yo qué bonito y luego cayendo la nieve qué lindo pero eso viene con la civilización y el paso de los años que el hombre ha ido evolucionando porque ahí te encargo ese lugar deshabitado lleno de nieve oscuro por las noches se puede volver tétrico horrible claro completamente entonces todo esto bonito yo hasta he pensado que el hombre creó la festividad de la navidad lleno de colores toda esa temporada porque es una temporada oscura es una temporada agresiva para la humanidad totalmente porque recordemos que al final una de las cosas que más la gente vive en el proceso son los recuerdos la gente normalmente vive del recuerdo del que se murió del papá del que falleció ahorita tanta gente que hemos conocido que se ha muerto por esta pandemia entonces para mucha gente esta navidad va a ser una navidad muy triste ¿te acuerdas? porque ahora la mesa ya no va a estar con los cambios que pensaba y sobre todo con gente joven que estamos viendo que se está perdiendo entonces yo por eso les digo que en este año adormen su casa pongan su pino arréglense o sea de la parte oscura o triste que hemos tenido en el año vamos a iluminarla con una excelente cara para el rumbo del 2020 porque es cuestión de actitud al final así es a veces nos cuesta pero en la misma época nos empujas sí y entonces te digo yo he estado reflexionando acerca de los colores cálidos los colores de las luces las guirnaldas que ponemos los pinos navideños las velas todos los regalos están colocados de muchas maneras y bueno pues todo el mundo vive en prosperidad como el señor de las tortillas que va vendiendo ¿me va pasando? ¿verdad? pero esto es lo bonito o sea esto es parte esto es parte esto es parte es parte de la ciudad que vivimos y yo creo que siempre también hay que sumar todo a veces nos fijamos tanto de las cosas así es y únicamente la percepción que le ponemos a cada situación y es lo que tú dices la actitud marca la diferencia en estos tiempos en estos días pasó algo muy curioso y se los quiero compartir para ver de qué manera vemos cómo las cosas dependen mucho de la actitud que tomemos pero sabes que va a tener que ser hasta el siguiente programa en donde vamos a estar hablando la próxima semana de lo que es esto de la actitud esto de la energía realmente en el día último del año vamos a platicarlo está muy relacionado por algo también son fechas muy cercanas unas a la otra y que queremos salpicarles a todos ustedes de la mejor energía para que concluyamos un año maravilloso e iniciamos una oportunidad como debe ser seguimos grabando no nos despedimos hasta el próximo video pásenla muy bien que nos cuesta muy poco no nos despedimos no nos despedimos no nos despedimos no nos despedimos Gracias por ver el video.